Muy bienvenidos, esta es la primera prueba que hago con esta cara de VUVUVUVU, creo que me comí algo entre mis dientes Bueno, porque soy la sombrededa A ver, vamos a ver que encontramos por acá Vamos, vamos viejo, sirve de algo Pa' prender esta cosa Hello Shoo shoo, probando, probando Ok, malas noticias, hay un bar que bloquea la puerta Bueno, ver si puedes encontrarme un otro camino in Voy a caminar por el exterior Ok, estés seguro UBISOB, estés seguro Oh, yo quiero esos, que bonitos No polera, nada Folletos, que perro, se han acabado los folletos Oh, mira, yo quiero de ese No se rompe Yo quiero de ese Bueno, ¿qué es esto? Centro de historia natural Muy bien Ahora ya ya no podemos volver Uh, animales de Norteamérica Tenemos un pedo lobo Una mariposa No lobo Un oso come lobos Una araña comida por lobos Y un ciervo que no se le caen los lobos A ver, ¿qué hay acá? Animales de Norteamérica ¿Qué reyes era eso? Hmm Parece detenazados Bueno Continuamos por aquí Nos encontramos con Nada, en absoluto Museo de Wyoming Paneamos la parita UBISOB, estés seguro, amigo El Mousse Que sería un Que es como se llama este Este hombre necesitaba un abrazo Un cornudo El cornudo mayor Sería un carnero, ¿no? Bueno No importa Aquí tenemos un Bisonte Tenemos al mayor Bison De Street Fighter, señores Jejeje Ah, no Yo no fui Lero, lero A ver Que cobarde es Uno, dos, tres Cuatro Lobos Uy, sí que es enorme el bicho ese, ¿no? Qué barbita, señor Bueno Continuamos Sí, es barbita Encontramos algo Oh, oh Sabía que había algo A ver ¿Quiénes habéis encontrado? Sauron La Velociraptor O qué sé yo Villano Ya, no nos interesa Vámonos Fuimeneus Vámonos Órale Vámonos Vámonos No mames Tú crees No, mira Un Pavo real Un pájaro chiquito Jejeje Un pájaro loco Eh, se parece Una Paloma Mutante Bueno Eh, un chiquitito Un azul Ese no lo conozco Un Carmesí Cantante Ese es uno No sé Jejeje Un hepático Oh, mira esto Hermoso Y se parece Un canarios El canarios Veamos O sea, los cuatro Soldados en la puerta El último lloró Uh Me parece que torturaron a alguien Espero no encontrar nada feo por aquí Veamos Qué más tenemos por acá Unos pajaritos raros Uy, mucho estar ¿Qué dice acá? Uy, trapitos ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Uy, t No tengo nada En cuanto a armas Ni siquiera tengo esto Cinco pinches balitas Me mandan al mundo Con cinco pinches balas Soy una niña indefensa Bonitos misóginos Vamos Vamos Ahora estamos con las plantas ¡Ay, señor castor! Ese es el señor castor católico Por favor, señor Bendice estos alimentos Que vamos a conseguir Oye, métete Que ya es tarde Oh, señor conejo De peluche Caras Pinches Baterias doble A Que no duran nada Oh, mira El zorro Versaín Jejeje Hay más notas Esto no pinta bien Aparecer algo feo Pasó por aquí ¿Qué es esto? Apaga tu luz Eli, apaga tu luz Veamos ¿Qué es esto? Un pájaro bastante raro Oh, más trapitos Para el sol ¿Qué es esto? Oh, qué pena Aparecer algo por aquí Por acá Y por allá Vamos por partes Primero Uh, ¿quién deja alcohol aquí? Un fernecito Otro trepito Oh, señor Sarigüeya Y la señora Sarigüeya ¿Qué hundas, güey? A ver Uh, para terminar Mi construcción De mi casa Bueno, listo Aquí no hay paso ¿Qué tenemos por aquí? Excelente ¿Qué podemos construir? Eh, nada No podemos fabricar nada ¿Esto ya vimos? Ah, sí Bueno Bueno Demos la vuelta Aquí no hay animal Bueno ¿Por dónde nos metemos, güey? Espera ¿Qué es esto? No lo rompe Tu trapito A ver Aquí vamos ¿Vamos si hay algo? Hola No quiero hacer bulla Pero hay alguien Escucho ruidos Ay, qué chingados ¿Qué chingados es eso? Ay, son gusanotes enormes Y un montón de bichos Ay, sí que me dan cosas Estos bichos Me acuerdo que una vez Me acuerdo que una vez Tuve que comprar uno Porque no podía No tenía el valor Ni el El Ese no sé qué Que necesitas Para poder hacer Por tu propia cuenta Un insectario De acuerdo Botellas vacías No sé ¿Por qué tengo mi ladrillo? Vamos Otro trapito Por eso me voy a fabricar Un barbejo Está en escaseo Esta temporada Ay There is no light No hay luz A este le dispararon En la cabeza Orificio de salida Del lado derecho Aparece ese suicido A ver Uh, balitas Balitas Vamos a recargar Alcoholcito Para quemar un poquito Y una nota A ver Ah, qué rico Bla, 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 bla Uh, terrible Muy bien Antes de entrar Vamos a grabar un poco Vamos a grabar un poco Vamos a grabar un poco